Santa Tecla jugará mañana un encuentro pendiente ante Sonsonate Fútbol Club. Para los pericos buscar el resultado es una obligación para meterse en la pelea de los primeros puestos. Sonsonate viene haciendo las cosas bien, ganó contra el Imeño y creo que hay que levantar la cara y volver a hacer el mismo de Santa Tecla de antes. La definición, eso es todo lo que te puedo resumir. Sabemos bien que tenemos mucha clara contra Alianza Tuvimos, contra Firpo Tuvimos, no la concretamos y eso no puede pasar. Sabemos bien que ellos tienen uno o dos y la mandan a guardar y creo que ahí después se alimenta en muchas ocasiones que no concretamos. Según el argentino Ernesto Corti, Carlos Bueno tendrá que esperar para debutar con la camiseta de Santa Tecla Fútbol Club. Caso contrario, el de Ricardo Ferreira quien ya recibió su transferencia internacional y podría debutar el día de mañana. Según el Timonela, no salida de algunos elementos tecleños contribuirá en alguna manera al club. Bienvenido sea para nosotros, para el grupo, para la institución y si hubiera sido lo contrario, también a uno lo pone satisfecho como entrenador y a la institución que otros equipos de otros países se fijen en sus jugadores. Si no será ahora, será para otra oportunidad para ellos que ojalá lo puedan lograr. El Sonsonate es un gran equipo, está con un gran entrenador, es un equipo que ha sido protagonista en el torneo pasado y ha arrancado haciéndolo. Así que esperemos hacer un buen partido para quedarnos con los tres puntos. Otro de los temas que Ando dejó hablar en la interna tecleña fue la no salida de Roberto Domínguez al fútbol colombiano. El defensor hizo pública su razón. Uno como profesional quiere siempre ir seguro, es un jugador de selección mayor y ya teniendo varios partidos ahí no puede ir a pruebas. Entonces cuando vos viajas sin precontrato es un gran problema porque ya en otro lado te quieren cambiar todo, quieren que vayas a pruebas. Entonces como profesional que soy, pues quería aclarar que no fue mi problema que no haya viajado, sino que no mandaron nada concreto y por lo tanto no podía hacerlo. Si ellos mandan el precontrato ahora mismo yo puedo viajar mañana, no tengo ningún problema porque es lo que estaba esperando. Esperamos que se pongan de acuerdo entre ellos, entre el FESA y el equipo de equidad. Santa Teclea con un tan solo punto quiere sumar de a tres y salir de la penúltima casilla del clausura 2017. Con imágenes de Rafael Argumedo, informo para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.